Yo me entiendo, Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno, aquí está arriba. La sal del agua de la playa. No, abajo, los pestadores. Pestadores, ah. La sal que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a donde las echa que mañana tienes que ir a por ella. Y cuando salgo, era a las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar tal como me lo dio, la estiré, le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí está, jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Hágase una la marea y consumle paella. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entre metida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. Y a veces la mente paellera. Y a veces la mente paellera. A esa batería, a esa batería, ¿a dónde llega el agua? Llegaba el agua, el restaurante, había subido la marea. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo ahora con los dos sacos de arco. Llama, llama pa' Sevilla. Llama a Sevilla que traigo un país. Estuve yo con el bañador, con el bañador y con la paellera. El cocinero. No vea, vea, pa' Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la paella. Me cobró. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos. Hasta hoy. Eso. Me mandó. Me mandó. Me mandó por la noche. A mi mamá, a la paella del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba a visitar a la paella de reglas. Algo me ha pasado en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petriense. No. 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 ¡Gracias!